¡SUSCRÍBETE! ¡AHHHHHHHHH! No sé si tapar esta ventana ya por las buenas Honestamente, no sé si ponerle de que su bolsita Para tapar la contraluz Siento que sí, ¿no? Sin duda Si lo tapo, plebes Es que la verdad, yo ya estoy harta De esta perra madre ventana Me veo bien Por la sanidad de mi cabeza en este momento No lo voy a tapar Pero espérenlo para las próximas Que esto va a estar tapado Si no es que la demolo Demolo, no es demolo Demoliciono, derrumbo La derrumbo antes Porque la verdad, yo sí la quiero derrumbar Pero mi marido dice que es mala idea Y luego qué Hola, babies Hola, mamá Muy buenas tardes No, muy buenos días Porque esto es pal desayuno Hoy vamos a hacer nuestro primer video de cocina Después de la gran retirada Y así que vamos a empezar con cosas bien sencillitas La verdad El video que vamos a hacer hoy Se lo vi yo al Pongámoslo a prueba Vi que subió este TikTok Déjense los pongo Mientras lo veo yo ¿Verdad? Veámoslo ¿Me creerías si te digo que este crepe solo tiene un ingrediente? ¿Y que es una receta del mejor restaurante del mundo? Claro que te creo Pues así es Se hace solo con leche Solo tienes que hervir la leche Y cuando se cree esta película en la superficie Bajas el fuego al mínimo Y dejas que la leche se evapore poco a poco Y caramelice la capa inferior En ese punto Ya puedes sacar este crepe con sabor entre caramelo y dulce de leche Está interesante pero será verdad Pongámoslo a prueba Ok Ok, lo que dice mi amiguete Es que solo se necesita un ingrediente y ese es leche A mí lo que yo vi en los comentarios Era de que necesitabas la leche más cremosa Que pudieras encontrar Y el Sugar después investigó Y dice que Dice él que es leche entera lo que necesitamos Entonces ¿Dónde está mi leche entera? Ah Me hice unas grandes coletas el día de hoy Porque iba a hacerlo esto con cabello suelto Pero dije no Y la higiene Y la higiene de mi cocina Entonces Como claramente sabemos que en esta cocina Muchas cosas salen mal Pues compré yo No compré yo El Sugar la neta me hizo el favor De escoger Las mejores leches del día Tenemos una Santa Clara 1924 añeja Vaya Tenemos el sello rojo 3% de grasa Eso es bueno o eso es malo Honestamente desconozco Y tengo esta de Leche granja Auténtica leche de vaca Leche semi descremada Bueno no sé Tiene vitamina A y D Y esta leche entera Cremosa y deliciosa de Lala Tengo estas cuatro Entonces vamos a tratar de hacer Le crepe Con cada una de estas leches Honestamente O sea yo sé que usted está pensando Daniel es un ingrediente Que puede salir mal Todo perras Todo va a salir mal Porque honestamente Hay que confiar Para empezar Es tenerle mucha confianza A tu sartén Tenerle mucha confianza A la leche que estás usando Y tenerle mucha confianza A Dios Que te va a ayudar con esto Porque se me hace un poco Fuera de lo normal Que solo se ocupe un ingrediente ¿Verdad? Pero vamos a sacar el sartén Se supone que Pues debe ser un sartén Con gran teflón Yo la neta Pues no sé si echarle pan ¿Sabes cómo? O sea pues el pan O sea es así como un aceitito Miren Original aceite comestible Puro de canola O sea ¿Cómo sé si mi sartén Tiene teflón todavía? ¿Cómo puedo yo investigar? Pues No sé Vamos a hacerlo primero así Sin nada Sin echarle esto Y después vemos ¿Ok? Siento yo que va a salir muy bien Pero ¿Saben cuál es la situación? Oigan no les he contado Que estoy extremadamente drogada Bueno no ahorita No ahorita Ahorita ya no estoy extremadamente drogada Ayer haz de cuenta que Me puse malita de mi drag O sea No sé si yo les había contado Creo que sí les dije En algún en vivo Yo creo Haz de cuenta que A mí me dijeron que O sea la La psiquiatra me dijo De que pues cuando estés O sea Guárdate tus Tus pastillitas relajantes Para que cuando Si llegas a estar En un momento de crisis O algo así Puedas echarte a tu cuartito ¿No? Pero yo me Se me fue el pedo pues Ayer yo estaba Angustiada de mi ser Y dije ¿Sabes qué? Para eso existen las drogas Hay que drogarnos Pero en lugar de echarme el cuartito Que me dijo auxiliar O sea yo me remonté O sea es que se me revolveron Las informaciones Pero cuando Cuando estaba yo en tratamiento Doña Diller Me decía Mi psiquiatra Me decía de que O sea si te sientes mal Si sientes que la dosis No es suficiente Algún día Que tengas mucho estrés O algo así Pues échate otro cuartito más Que eso sería La mitad de la pastilla ¿No? Yo olvidé Olvidé que cuando Cuando terminé el tratamiento Me dijo Pues te echas un cuartito Y me remonté yo Aquellos tiempos En que si estaba yo Malita de mi ser Me echaba media pastilla Me eché media pastilla ayer Y luego me eché un supradol Si ubica el supradol Que es así como Para el dolor Pero sublingual Vaya Pero es súper fuerte O sea Eso me daban Cuando me operé toda la cara Y me veía yo bien mal O sea que era un dolor fuerte Y las orejas y todo eso Eso me daba el doctor O sea Eso eran como que El tope De las medicinas Que te dan para dolores Pues Es súper así Súper fuerte Pues andaba yo lloriqueando Y demás Por cierto Si me ve el ojo Hinchado es eso Me lo traté de deshinchar Con hielo Pero honestamente No funcionó mucho Creo yo Y por eso me puse pestaña Y ya ve que cuando uno Lloriquea Pues le duele la cabeza Me tomé la media pastilla De calmante Y luego me eché un supradol Me puse mal Me puse mal No me podía mover Para empezar Todo empezó aquí Todo empezó aquí Porque yo estaba llenando Este bote de agua Pero ahí me pegó Me explotó la tacha Como que se me cruzó Todo aquí Entonces quedé aquí Quedé aquí Y de tanto quedar aquí Le piqué un botón Que se bloqueó El agua del refri O sea ya no salía Agua del refri Porque hay como que Un candadito Pero como que mi chichi Ahí quedó Por buen rato Quedé Y se bloqueó Entonces yo me subí Me traté de subir De verdad Tardé un montón Todo esto pasando Mientras el sugar Estaba en el baño Pues o sea Él ni supo Ni supo que estaba yo Al borde De una sobredosis Fui así yo Arrastrando los pies Pero en lo que crucé De aquí a la escalera ¡Pum! De verdad yo me sentía Tan mal Tan mal No es la primera vez Que me paso Porque la primera vez Ay bueno ya Iré a empezar yo con esto ¿O no? Y si hacemos todos Al mismo tiempo A ver en qué sartén Sale mejor Nah No O sí O no Pero tengo A ver no Si voy a quitar las lentejas La neta no las iba a quitar Porque pues en su lugar De nacimiento Pero lo voy a mover Porque desayuné Lentejas perra Desayuné Ya desayuno Y demás Primero vamos a escoger La lala Porque yo Es que les tengo más fea Esas no es nada En contra de la lala Honestamente Pero grasosas Ay es que no sé Ni sé de leche La neta hace un chingo Que no tomo leche Y ando yo con mis cosas Pero yo creo que Si vamos a hacer un sartén No pero es que Luego vamos a tener Que sin un sartén Son demasiadas Variaciones De opciones O sea Esta leche O sea Primero para descubrir Qué sartén Esta leche Tendría que ir En este En este Y en este Y luego Esta leche En este 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 Y luego Esta ¿Saben cómo? Son muchas opciones Y en todas las opciones Claramente solo hay Una correcta Vamos a empezar con esta Dejen caliento el sartén Mientras les cuento Les digo El caso es que no es la primera vez Que ya a mí me pasa Esa situación Cuando empecé el tratamiento La primera noche Este No me di bien O sea No leí la receta O sea Si las leí Pero no sé por qué O sea Unos eran unos cuartitos Y otros eran medias Pues Y otras era una pastilla entera Me tomé De que Las que eran un cuarto Me las tomé a medias O sea Un medio Las que eran media Me la tomé entera Entonces andaba yo bien mal Me viajé bien feo Ese día Estaba yo muy drogada Se me salía la saliva Padrísimo Padrísimo Ese día Pero este día Ayer si me puse mal Dije yo What the fuck Y si quedo chueca Y si quedo yo aquí Porque Les digo Me subí allá al cuarto Donde radicamos el sugar Y yo Estaba yo acostada Y empecé O sea No podía hablar No podía hablar Hay una nota de voz Que ahorita le mandé al Nayar De que pidiéndole Un vasito de lentejas Al sugar No podía levantar la lengua Lo que me pasaba Es que sentía el cuerpo Muy pesado Pero o sea Muy pesado O sea Estaba consciente yo No crean que pensaba cosas O sea No Estaba yo tranqui pues Pero yo era como de What the fuck Bitch Entonces estaba yo Muy pesada de mis brazos Y la lengua No la podía mover O sea Porque todos mis músculos Estaban extremadamente calmados ¿Quieres hacer pipí? No, no, no Afuera, afuera, afuera Ey Ya está De este Dejen prendo esta cámara Porque soy muy perra Y tengo doble cámara Les digo que No podía levantar la lengua Porque pues también Es un músculo Entonces no podía decir palabras Y decía De verdad me vi muy mal Y ya después de que De que se subió el sugar Y me vio Le vamos a bajar tantito Me tuvo que dar las lentejas En la boca y demás Fue la verdad Muy muy trágico ese día No anden mezclando Este Drogas Pero yo la verdad No entiendo Porque antes yo Sí Sí O sea Yo elaboraba con mucha droga O sea Mientras yo estaba en tratamiento Pues eran drogas fuertes Y yo andaba como si nada No sé No sé O sea Se nota que sí Las necesitaba machín Porque ahorita Ahorita que ya Pues me da Me da estrés decir Que no necesito ya Las drogas esas Porque sigo igual de demente Pues O sea Pero saben como Saben a lo que me refiero Ahorita que ya no las necesito tanto Sí me afecta bastante Tomarme un cuartito de eso Ay es que la abierto así nomás Desde el Desde el bote What the fuck Ay no Pues se está calentando mucho esto Ok Desde aquí Desde aquí Ok Vamos a verter Como que no tenía que estar tan caliente What the fuck Ah no Sí O no Se está haciendo una película O sea Se está haciendo como Esa 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 Le crepe Vamos a hacer gruesa La vamos a hacer gruesa A ver ¿Será suficiente? Ahí está el mínimo Se supone que lo que tiene que pasar Es que se va como que A evaporar Y se van a hacer como Unas bolitas ahí O sea como que Bueno no sé si alcanzan a ver Pero bueno les digo Les comento Estaba yo muy mal de mi ser Yo no sé como antes Yo funcionaba tanto Pero ayer me puse bien gravity De verdad No 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 Yo no lo vuelvo a hacer Pero o sea La moraleja es que Sigo yo En esos bretes De dejar el tratamiento O sea No crean que uno lo deja Y ya no vuelve a saber Si uno de repente Necesita ese apoyo Se puede Mientras Está autorizado por tu psiquiatra Verdad Oigan hermanas Hablan Ey se está levantando Lo estás viendo Pero les digo De veras he visto yo Gente que se está Por ejemplo ayer Me tocó ver Dos Creadores de contenido No tres eran tres Tres creadores de contenido Ayer En mi TikTok Hablando de que se van a retirar De las redes Y la neta Me ha dado mucho gusto O sea No me da gusto Porque se retiren Obviamente no Porque retirarte Es porque te orillaron A cierta situación O sea Ciertas situaciones Te orillan a eso A darte un break Ey se está levantando mucho What the fuck What do I do Así nomás Y creo que sí Se está haciendo El sugar está bien emocionado Por estos le crepes Porque Porque imagínense Se supone que sí son saludables Ahorita él anda Con la Con la dieta keto Quise yo entrarle al cotorreo Y la neta No dure ni dos segundos Cuando me avisaron Que las tortillas Y el arroz No entraba Dije yo Ahí se quedan Con la dieta What the fuck What the fuck Es so fucking big Pero ahí la dejo ¿No? Es que siento que se me va a quemar Por abajo ¿No? Está muy baja la llama Está muy baja la llama Y yo estoy viendo Miren aquí ya se ve Unas cociñas ahí quemadas Pero vamos viendo Se supone que tiene que saber Así como de caramelo Dice ¿Qué te voy a decir? Ah sí Que vi que Que se estaban retirando ayer Tres Está pasando eso mucho Y la neta me está dando gusto Porque yo antes O sea Más bien no antes Yo cuando empecé a relacionarme Más con la gente Que hacía contenido Me di cuenta que muchos estaban Ya bien necesitados De una vacación O sea de verdad Lo que les contaba En el primer video Esto Esto del internet Se siente tan volátil Tan Tan contratiempo Tan que si no aparece tu cara Todos los días en el internet La gente se olvida de ti Así se siente Entonces hay muchos creadores Con ese miedo Todos los días Que no pueden O no quieren soltar Sus redes O lo que hacen Por más que les cause Problemas mentales No lo quieren soltar Porque les da miedo Ey qué pedo se me está Se me está pegando Al de este ¿Y cómo voy a despegar Yo eso después? Hijo de la loco I don't know bitch I don't know ¿Y si le pico? ¿Y si me meto con él? Había muchos como que Con ese En esas situaciones Que de verdad Necesitaban una vacación Necesitaban una pausa De todo lo que es esto Y no lo hacían Por ese miedo Y me da mucho gusto Ver a otros A ciertos creadores Que lo están haciendo Que están diciendo ¿Saben qué plebes? Vamos a tomar una pausa Primero me respeto yo Y luego vemos ¿Qué pedo? Me da mucho gusto Plebes Me da mucho gusto Verlos Y si usted ve a su creador Que se va a tomar una pausa Apóyelo machín Porque de seguro Le costó mucho Tomar esa decisión Ey esto ya está bien quemado Loco Yo no sé cómo A ver Dejen saco Una palita Ay no Pero está bien gruesa Esta No 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 Con eso no se va a poder O sea A ver Se supone que No es que esto Nomás está pegando Y está todo quemado Por atrás Ya Ay no La voy a quitar Ir a ver Ir a ver No 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 Ya Esto no sé Eso no es así Ya está quemado de abajo Pero ¿Y qué falló entonces? Ay no A ver Les dije que no iba a ser fácil Les dije que no iba a ser fácil Pirras Este Entonces este como que no ¿Eh? Este te falta tefal Como que no ¿Eh? O sea es que no se hizo la parte de acá Pero lo de allá si está lleno de Es que Será porque lo puse así en partes O será porque calenté primero el sartén Más que le quiero tallar Porque si se me pega esto Ya valió camote Pero si O sea si le veo futuro pues Ay donde la ven Vamos a tirarlo Lo vamos a poner en remojo ¿Ok? Este como que no Como evidencia de que ya llevamos uno Vamos a hacer uno en Es que 100% de vaca A ver ¿Cuánto trae de grasa? Dejen busco a la más grasienta Yo Pues la más grasas totales es esta la neta La más grasas totales Si siento yo que esa va a ser Si va a funcionar con esa Pero lo vamos a hacer en este pequeño tefalito Ah pues si Vi a varios plebe ayer en TikTok Diciéndole adiós Al contenido por un tiempo ¿Saben a quién vi también que estaba diciendo adiós? La ternure La ternure Pero la ternure no la ternure La otra ternure pues La 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 ternure Porque está doña señora ternure Pero está la otra ternure ¿No? Estamos de acuerdo Vi que también dijo de que se iba a retirar Que Que en octubre Que primero se iba a ir unos días ¿No? Será poquito Le echo poquito ¿No? Para que no tarde mucho en O sea que la capa de abajo no se queme En lo que la capa de arriba apenas se hace Pero es poquito ¿No? Está bien ¿No? Sí yo creo que sí Dejen la posición ¿No? Le vamos a poner un fuego lento ¿No? Sí La ternure también diciendo que Que se va a ir unos días Ahorita En septiembre creo Pero que la La idea definitiva Va a ser en octubre Y ya pa siempre Pues que ya no va a volver Algo así dijo Y dije yo ¿Qué? O sea de verdad Tanto que nos ha dado Tanto que nos ha dado Y ya se va Pero se entiende plebes La neta se entiende Esta madre es una loquera La verdad La gente Y es algo que yo De veras hablo yo con el sugar Le digo La gente Que hace contenido Y también a la gente Que le interesa hacer contenido En la red social Que todavía no se ha animado Estamos dementes plebes La neta Estamos dementes Quedamos ya Quedamos mal Esa gente queda mal De la cabeza Pero si mi ternura Ya se nos va Bueno aquí va a estar Aquí está en el máximo Ahí está en el máximo Ya que yo la veo Burbujeante Le voy a bajar Ayer que estaba yo Muy en drogas Se me vino a la mente Se me vino a la mente La Kareli Ruiz Si lo ubican ¿No? Claro que lo ubican Quería yo tararear La canción Y no puedo O sea No logro el beat Pues el No me sale pues O sea como que no No me sale No me sale No sé por qué No puedo agarrarle la ¿Sabes? Es difícil Es complicado Y anoche que estaba yo Sumamente drogada No podía dormir Por eso O sea Hasta me desperté Y ¡Ay! Espérate Ok le vamos a bajar Le vamos a bajar Creo que esta sí va a funcionar Sí esta sí va a funcionar Sí Sí estoy viendo Sí estoy viendo lo que quiero ver Sí estoy viendo lo que quiero ver Pero bueno Les digo Me desperté Y le dije a Sugar ¿Sabes quién es la Kareli Ruiz? Me dijo No Dije claro que sabes ¿Quién es la Kareli Ruiz? La de ti Mi hijo Daniela What the fuck Le dije es que ese es el problema Ese es el problema Que tengo que no me deja dormir No puedo cantar La cancioncita de la Kareli Ruiz No puedo No puedo No puedo Ti Ni 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 Si no hay un resultado Oportuno En este video Vayas acostumbrando Porque así son las cosas A mi jamás me salen las cosas Jamás Es algo sabido Quería yo empezar con algo así Tranqui Para acoplarme a la cocina De nuevo Pero ya me estoy poniendo mal La verdad Estás tomando mucho tiempo Hermosa Pero bien Dijera la Keniaos Esto es de constancia Y no de velocidad Voy a prender un incienso Limpio de malas energías Le crepe Without bad energies Please Ey Creo que si está funcionando El incienso Se empezó a poner bien Oigan plebes ¿Cómo ponen ustedes el incienso? El sugar lo pone hasta acá Porque dice que así lo vio Con un cholito ahí De Ciudad de México Que así lo vio Que así lo pone Y ahora me tiene todo quemado Aquí los incenciarios Vaya Pero dice que así va Que así como que Ladeado Pero no No I don't know bitch Me puse pezonera roja Digo rosa hoy Bonito Mono Conmemorativo La verdad Muy bonito Quería yo verme muy bien El día de hoy Bueno te irás a hacer Y si le subo tantito No verdad Si tantito Rise my child No bueno Bueno Lo vamos a bajar Lo vamos a bajar That was too fucking much No 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 Abajo 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 Oh Oh Voy a ir otra vez Al concierto De Lumberto Rodríguez Usted puede creer Usted puede creer Pero es que honestamente Es padrísimo Honestamente es padrísimo Ey no Estaré yo rompiendo Yo creo que si lo rompí Pero si se está haciendo Así como que una peliculita Oye pero cuánto tiempo Según tiene que durar eso Don pongámoslo a prueba Lo puso así O sea se vio Muy fácil Como que haya La primera me salió Esa perra honestamente De repente me cae mal Porque todo le sale bien Y de repente me engaña La otra vez subí un video Subí un video Un tiktok De un De un osito de goma Que no sé qué le hacían No sé si lo metías en agua O algo así Y según crecía Y el hombre De que De que Dijo de que No si si crece Y yo hasta ahí lo vi pues Yo vi el video Hasta ahí dije yo ¿Cómo crees? Después resultó Que era una broma de él Una bromita Vaya Pero yo dije ¿Cómo crees que si meto Un pandita En agua Se va a hacer gigantesco? Pero no me engañé una vez más Ey si se está haciendo Ahora sí Ahora sí yo ya veo Como que más Más infraestructura Sabes cómo Y si les muestro más de cerca Esto me interesa Esto es lo que me interesa Que se está formando aquí Ahí se está haciendo Leves ahí se está haciendo Ahora sí Ahora sí Oh my god Oh my god Se me va a acabar la pila De esta cámara No What the fuck Ah Ah Se me va a acabar Ya quítate Pírate Es muy difícil Look at that Look at that bitch Si se está haciendo Ya tiene así como que la 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 porosidad Ay no Qué miedo Está muy delgadita Espérate Y ya la tengo que levantar No verdad O si Espérate Ay no Espérate Está todo sucio esto Ay Please don't fucking burn bitch Demor A ver Nomás así Para quitarle el grumo Le crepé What the fuck Seguiré drogada de ayer Usted opina Usted que es científica Cree que Cree que Me la tomé Ayer a las Qué horas eran Ayer a las 8 Será No sé Fíjate Pero amanecí Como que bien Así como Como si me hubiera subido A un avión Pero que hubo mucha turbulencia Saben como así Como que aturdida Me levanté Así como que estúpida O sea no es cosa nueva Yo levantarme estúpida Pero Me levanté raronga pues ¿Cree usted que sigo drogada? Opine por favor Miren así va la cosa Ya trae los bordes Café CC Pero siento que está Demasiado delgarita Yo creo que si hacemos otra La voy a hacer con más leche No la quiero levantar todavía Porque Siento que la parte de aquí Todavía está Como líquida pues Han pasado minutos más Y así está Así la voy a sacar ¿Ok? Yo creo que me voy a esperar A que se enfríe tantito ¿No? Miren Mientras Voy a hacer una Una le crepe más grandota En este Mientras se enfría ese Esta fue la buena La neta O la hago con otra Con otra Una sello rojo No es que siento yo Que esta es la perrona ¿Eh? O sea en cuestión No sé la verdad Señor Lala Señor sello rojo No los estoy poniendo a competir Honestamente no va por ahí Yo simplemente Estoy buscando Lo óptimo Para mi le crepe Pero hago otra Si nada Si porque esta Miren es que yo Lo que les digo Es que siento que está muy delgadita Pues o sea Si puedo ver el El sartén Y eso no me da miedito pues Pero si Si es buena idea Esperar a que se enfríe ¿No? Voy a hacer otra O hago de otra leche Les gustase Que hiciera de otra Esta trae vitaminas ¿Eh? Ah esta también Todas traen vitaminas What the fuck Bueno para no abrir No abrir estas Que no se me echen a perder Tan rápido Voy a hacer otra Pero a esta si le voy a echar Una taza completa Arre Pero también pues es más Ay bueno Ya no sé Honestamente ya Pero ahí creo que es buena leche Si si tiene buen grosor Creo yo Entonces siguiendo las instrucciones Del pongámoslo a prueba Es una Es ponerle la El fuego alto Vaya Mientras se evapora Y ya que veamos Las burbujillas De que los Los poritos Como que si se va a hacer Ay Yo pensé que no Pero como que si Y ahorita que la Ahorita que la saque De seguro va a ser una chira Transparente pues Chira Definición de chira Siento que digo chira En cada video Y en el video pasado Dije chira Y no les di la definición Y hubo comentarios De preguntando Que era chira Chira Es un pedazo de tela Que ya usaste mucho Se puede decir ¿No? O que está delgadito Que está transparentoso Que está así como Como las mantitas Que usan los bebés De que Que ya el bebé Ya tiene 15 años Y sigue con la mantita Así toda chiruda Pues ya posteada Ya así como que delgadita Eso es una chira Hermanas Eso Es una chira Bueno vamos a guardar Las otras leches Ya cuento yo Con muchas cosas En mi refrigerador Porque ya comemos Y demás En esta casa Hermanas La neta Estoy muy feliz Por mi hogar Tan funcional Que tengo Por fin Ya la sacamos Ok ya la vamos a sacar Está tostadiña Está tostadiña No se va a poder sacar Mira Mira ¿Qué te dije? Tostadiña Tostadiña A ver What the fuck Pues sí La del de este Se le veía también Tostadiña La suya Pero no tan así Siento yo Que era más leche Mira No we No we Está pegado Nomás Mira ve Ay me dio asco Me dio tripofobia Eso Qué perro asco Está todo Está todo ahí Posudo Pues así que tú Díganle crepe Aunque de repente Te venden unas crepas Así de delgaditas Ya que se levante La leche Es cuando Cuando accionamos No perras Mira quedó pegado Y bien pegado No 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 Quería yo emplatar Pero no No emplato No emplato No funciona Pero y si pruebo esto A ver Sí está bueno loco Sabe a pan What the fuck Sabe a pan Sabe a pan Como pan Es que estoy tratando De encontrar Sabe a pan tostado Eso sabe Al pan tostado De la bimbo Así Sabe a pan Le bajaré aquí No verdad Que se haga un poquito Más o no Si no Ahí la apague Ahí está Fuego lento Oye pero así Así la tenía que Ahí ya la tenía que poner En fuego lento Déjalo ver otra vez Necesito que levante más Necesito que se haga Una burbujona Ya ya Dejen que se levante La burbuja Y ahorita procedemos Por si no alcanzaban A ver en la otra cámara Ahí está Así que se levanta Ahora sí lo vamos A bajar Pues ahí Pero el hecho De que sea leche Pura leche La neta Así me da asquito Yo cuando era vegetariana Nunca me Me restringí Vaya De comer productos Con leche O sea honestamente No tenía problema Ni productos con huevo Pero así las cosas puras El huevo puro Y la leche pura Me daban mucho asco Todavía Porque la neta Cuando uno es vegetariana Pues se investiga Entonces supe cosas densas De las leches Y me traumó para siempre Pero pues Ahorita estoy en otros momentos ¿Usted cree que yo vuelva a ser ¿Usted cree que yo vuelva a ser vegetariana? A mí me gustase La gente levada Es vegetariana honestamente Pero no quisiera yo Simplemente por pertenecer Vaya volver a ser vegetariana Yo me hice vegetariana Porque no Porque pues de todos modos No me gustaban los nariscos La carne así Pues la carne roja Vaya Me daba Me daba asco Me daba mucho asquiño Pero miren hasta eso Re buenos estos artemes No se le pegó nada Ay de amor Pero todo cambió Hasta que un día Fui al Pepe Club Es un antro gay Aquí en MZT Padrísimo Recomiendo Pero el caso es que fui Y muy divertido Pero unas dragas Me llevaron a La Maligna Trash y la Mapo Oigan La Maligna Trash Ganó todo mi dinerita Si vieron todo mi dinerita La ganadora Vaya La tres pues De la tres La Maligna Trash La Mapo Y otras Otres dragues Me llevaron a comer tacos Y se supone que iba encargada Con el Nayar O sea se supone que con la Nairobis Iba yo de fiesta pues Pero de repente me fui Y le dije Ya me voy Ellos me van a llevar Y me fui Con ellas Y me llevaron a los tacos Y de que Y yo pidiendo De que no Si un taco Un taco de pastor Y le mandan una foto Al Paul Al Paul Al Paul Medrano De que Porque el Paul Y la Nairobis De que Ey donde estas Donde estas Donde estas Y ya le mandaron A las dragues De que ey Ustedes están con la Daniela Y ahí sale Tengo yo la foto De yo comiendo Un tacón Un tacón En mi vida O sea habían pasado Siete años De yo ser vegetariana Y ese día Después del Pepe Club Dije yo Nienguele Las dragas la verdad Me dieron como que La vida que yo necesitaba Y me probé Mi primer taco Y desde ahí Todo cambió Todo cambió Desde ahí Después el fin de semana Que sigue de ese Fui a comer No no fui a comer También salí de Baguilla Pues andaba yo ahí en la calle Cuando yo era muy de andar en la calle Ey se está haciendo bien Dos triquis la verdad Dos triquis Porque yo no les Al miren Déjenles muestro A mi gente Que yo he visto en internet No se les hace Esta coronita Pues se les hace muy bien Pero entonces vamos bien Pero les digo Que andaba yo también En la vangancia Y los de mi mesa Pidieron unos boneless Y en ese lugar En donde yo estaba El Perla Negra Por cierto Ahí es donde yo empecé A subir las banderillas Que yo comía Y por eso hice el video De las banderillas Y todo eso Porque ahí le pusieron mi nombre A las banderillas Es padrísimo Yo toda la vida Me voy a acordar de eso Pero bueno El caso es que Pidieron unos boneless Y como cuando ya Todo el mundo estaba bien borracho Dije yo Aquí nadie me va a ver Aquí nadie se va a dar cuenta De este crimen Entonces empecé yo A robar boneless Porque yo nunca los había probado O sea cuando yo empecé A ser vegetariana Pues yo era muy pequeña El mundo era muy pequeño Todavía no existían los boneless O sea si acaso Lo que tenías Eran los nuggets Entonces yo nunca había probado Los boneless Y dije yo Ñénguele Ñénguele, Ñénguele Este es el momento Y empecé a agarrar yo Boneless Y dije yo Se acabó No volví a ser vegetariana Desde ese momento No estoy muy orgullosa La neta Bueno sí Porque la verdad No tenía una buena alimentación Siendo vegetariana No crean que yo me diga Porque estoy tan Estoy muy agotada Porque Why am I so agotada Estoy muy agotada Detesto las moscas En mi casa O sea no era una mosca Era una pequeña palomilla Pero la verdad Estoy muy harta Yo o sea yo Quiero mucho a los animales Pero no dentro de mi hogar Honestamente Pero pues vivo con tres animales Ah sí No me alimentaba muy bien La verdad O sea no No era Uy no Pero es que tampoco No les he contado Es que hay muchas cosas en mi vida Que se me ve el pedo Y digo Uy no Esto lo tengo que contar Porque hace cuenta que Cuando yo era vegetariana Pues estaba yo en mis ratos No estaba en mis ratos Porque les digo Un problema alimenticio Pues es difícil De erradicar totalmente Siempre es como que Una vocecita Que está aquí atrás Lo que más funciona Es pues aprender a controlarla ¿No? Yo estaba en mis tiempos Que estaba yo muy mal De mis problemas alimenticios Y iba a una Como un tipo rehab Allá Como una clínica de rehabilitación Y en esa clínica Entrabas Y había una virgenzota Pero así gigantesca Y yo decía O sea en ese tiempo Yo estaba en la escuela católica Ya ves que O sea lo que les cuento De que cuando uno está En la escuela católica Lo que menos sales Es católico O sea de verdad Sales tú Con unos cuernos Aquí de que Sí lesbianismo ¿Sabes? Mal Entonces Bueno No tan mal Pero entonces El caso es que Vi yo la virgen Y dije yo Esto No va a salir muy bien Pero el caso es que ya Empecé yo mi rehabilitación ahí Y pues yo empiezo Hace una que me hacían Me hacían Tener un Un diario de mis comidas Que la neta No sé usted allá Nutrióloga, doctora Y en casita Psicóloga Que piense de eso Pero la neta Se me hace como que Rarongo Que si una persona Obsesionada con la comida Que le da tanto peso En su día Al pensamiento de la comida Y de la comida La pongan a apuntar Cada cosa que come pues Porque me ponía a apuntar De que desayuno Esto, esto, esto A esta hora comí esto Y me pedían poner De que los sentimientos Que me había causado Cada comida No Ay no, no Ven que una vez O sea Pasaron muchas cosas Pero les cuento Es una vez que yo puse Que me había comido dos pizzas Puse de que dos pizzas Y yo de que bien feliz De que no Pues la neta Me sentí orgullosa de mí Y no me importó Y que no sé qué No voy llegando yo Con mi diario De que Al rehab vaya Y de que no Pues a ver Léeme Que comiste No, pues fíjate Que me comí dos pizzas Y que no sé qué Y la señora No me va diciendo La maldita perra Desgraciada No me va diciendo Pero por qué Te comes dos Te hubieras comido una Con una es suficiente Ah, perra ¿Cómo ves? O sea Uno malita Uno malita De su drag Al respecto Y que tu psicóloga Tu psicóloga Te diga de que No, es que dos es mucho Porque no te comiste una Mejor vas a engordar What the fuck What the fuck Esa fue la primera Red flag Esa fue la primera Pero como uno Está malita de su ser Pues para uno No está tan mal Ahorita ya que lo veo Digo Es estúpida vieja Es estúpida Pero bueno El caso es que La segunda fue Que un día Como que la señora Dijo Este día Vamos a tocar Vamos a tocar el tema Del vegetarianismo Porque se habla De que muchas personas Que tienen problema alimenticio Usan como que Estos tipos de Restricciones alimentarias Me puso bien denso El video Pero les digo Que usan como que Estos tipos de Restricciones alimentarias Para ya ni siquiera Pensar o tener una excusa Para no comer ciertos alimentos Ese no era mi caso Ese no era mi caso Yo quería salvar a los Alimanitos O sea de verdad Era lo único Que me hacía sentir Como de que estoy haciendo Algo bien en este mundo En ese momento Que estaba yo bien Bien densa de mi ser Y la mujer Como que ese día Dijo Vamos a destruir Este patriarcado De la Daniela Hacienda vegetariana Al final de la O sea Estuvimos todo Esas dos horas Vaya No me acuerdo Cuánto tiempo Estaba ya ahí metida Tratándome la mujer De que yo aceptara Que yo lo hacía Para restringir mis alimentos Y yo señora Se lo digo yo De corazón Se lo digo yo De corazón Simplemente quiero salvar A los animalitos O sea simplemente No me gustan Los mariscos Ni la carne Ni la carne Lo que me gusta Es el pollo Ahí es donde si me sacrifico Por no comer pollo Pero yo solo quiero Salvar a las ballenas Señora O sea Déjeme en paz Y al final me dijo No pues Como no estamos teniendo Los resultados que queremos Te voy a organizar Como un tipo Intervención O sea What the fuck O sea la situación Iba a estar así Iba a ir a un círculo Iba a invitar A muchas mujeres O sea Varias mujeres Que estaban en la clínica Con mi mismo problema Y que nos íbamos a poner En círculo Y que yo me iba a poner En el centro Y que se iba a poner No sé quién Fregados Enfrente de mí Y que íbamos a hablar Con la virgen Que porque Con la virgen No sé qué fregados Iban a hacer Que la virgen Iba a bajar Eso ya me suena O sea yo en la escuela católica Lo que yo sé del catolicismo A mí jamás me habían dicho De que la virgen Iba a bajar Iba a hablar conmigo Mediante otra persona O sea eso sí está O sea Pa pensar Pero pa que vean Lo deficiente que están Estas situaciones en México Y más aquí en Mazatlán Plebes Pues era lo mejorcito Pero entonces Es que la virgen iba a bajar Y que ahí es donde Me iban a sacar la verdad Pues que ahí Me iban a hacer Como que un tipo de hipnosis Para que a mí Para que yo dijera Y aceptara Que lo que hacía Era para restringir Mis alimentos Y no para salvar A los animalitos ¿Tú crees? ¿Tú crees? Desde ahí Me subí al carro Me subí al carro Y le dije a mi mamá No quiero volver Por esto Por esto Por esto Ayuda Send help Y mi mamá También se quedó Como de Y ya fue Pero que ahí Sí le dije Lo de la pizza Y es que también Me dice esto Y demás Y era Era ese tipo de terapia Que a mí no me gusta Tanto plebes Es en el que Te ponen un cojín Yo sé que hay mucha gente Que sí le gusta y demás Pero de esas que te ponen Un cojín Y de que Es tu papá ¿Qué le dirías a tu papá? Y tú de que No es mi papá señor Es un cojín O sea honestamente No puedo hacer mucho O sea yo no Yo no tengo esa Esa apertura Vaya Yo sé que algunas personas Pues sí podrían Ver un cojín Y ta 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 Y demás Pero yo no Entonces me sentía muy incómoda Como que era muy Muchos ideales Muy extraños Pues o sea Muy religiosa la situación Y esa Esa fue una de las primeras Las primeras Este Acercamientos Para A terapia míos Entonces imagínense Imagínense Estuvo bien tétrico Así va Estamos teniendo mucha paciencia ¿No? Con esto Esperemos que esto Sí funcione Nos Nos veremos Ya que esté esto Un poco listo ¿Ok? Hermanas Creo que lo estamos logrando ¿Eh? Creo que ahora sí Ya se está haciendo Miren Déjenles Muestro con el cel Miren Ya tiene máscara de crepa Y ya no se ve tan transparentosa Como se ve ya la pasada Está soltando mucho pelotico ¿Es normal o estás estresado? Dime la verdad Te doy una pastillita ¿Eh? Se soluciona Ay Qué emoción Sí se está haciendo Es que no sé En qué momento La tengo que sacar Pues Yo creo que ya ¿No? No Eso todavía está Enlechado Miren todavía Según yo No la voy a sacar Porque yo veo aquí Como que líquido Todavía ¿No? Miren Sí está Sí Sí hay líquido En estas partes Entonces ahí se me va a deshacer Siento yo Pero también no quiero Que se vaya a quemar Ahora no What to do Ay sojar Miren ahí Yo creo que ya Sí se va a hacer Yo creo que ahí La vamos a detener Ya La vamos a apagar Miren Así quedó Yo creo que ¿Se acuerdan de la así quedó? Bueno Aunque veo Miren veo líquido Ahí todavía Pues Mira ven 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 Y ese líquido What the fuck Miren todavía hay líquido Hay mucho Sí hay mucho Sí todavía hay mucho Güey Pero y qué hago Cómo le hago Miren Sí ven Mira ve La dejo otro rato Pues sí verdad Pues qué Ay no Qué nervios Ya si no sale esta Ya eh Ya la neta Es que está muy complicado Pues Pero le voy levantando Las orillas No le creo No le creo Al pongámoslo a prueba Que le salió la primera No le creo No le creo Pongámoslo a prueba Pongámoslo a prueba Que te salió la primera Porque honestamente Dudo Está so fucking complicated Así estamos por el momento Con los grandes líquidos Pero yo creo que Si los ponemos estratégicamente Yo lo que quiero Es que ya no se mueva Nada dentro Pues Si ya no se está moviendo Es que ya está bien Pero ya está quemado Es que ya está quemado Por abajo O sea yo ya no me la voy a comer ¿Sabes? O sea si ya está quemado Por abajo Ya no me la voy a comer así Y si le echamos Pam Y si Y si A ver Una última pues Una última Pero con Pam Estuvo bueno De estupideces Nos vamos a cavar La leche mínimo ¿No? Sí así Machín Machín Uy Cagadero.com Vamos a ponerla De acá Y ya Ella Es la última Es la última Si no sale Ya no salió Le ves la neta De repente me dan miedo Mis vecinos Porque mis vecinos Son muy de avisar Que yo vivo aquí Y atraer gente también Traer gente a mi casa De verdad no vengan a mi casa No está bien loco No está bien Yo no llego a su casa Sin avisar O sea Un amigo de usted Ni siquiera un amigo de usted Imagínese que un desconocido De repente Llega a su casa Y le exija Que le abra Y que salga No está bien loco No vengan No vengan El día que yo los invite Adelante Pero ni a mis amigos Los quiero aquí Ni a mis amigos Los quiero aquí No vengan pues No anden avisando Donde vive uno Uno por eso está aquí En la casa Porque no quiere ver gente Ya 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 quedó Esta ya quedó Esta ya quedó Esta ya quedó La dejamos enfriar O así nos vamos Pues así que tú digas Quedo O todavía hay agua Todavía hay agua No todavía hay agua Ay no Que bretazo Que bretazo con esto Ay mi vecina Acaba de pasar mi vecina La quiero mucho Ellos me caen muy bien Claro donde caen muy bien Mis vecinos Nomás no digan Que yo vivo aquí Pues no digan No digan Yo no voy por la casa Diciendo Ahí viven No no digo No digan ustedes Si yo no digo Se los juro Aquella todavía Ni se levanta Ay tiene mucho grumo Tiene mucho grumo Es que no lo limpié Del pasado Tiene mucho grumo negro Ay pues ya Ponle que de ahí Va a quedar acuoso Pues ya La bebida y la comida En un solo platillo A ver vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a levantar Ay no Yo creo que si mejor La dejo que se enfríe ¿No? O no Ay I don't know what to do No creo que se vaya así Plebes Oh sí Pero está quemadiña Está muy quemadiña Y luego beso Ay no Creo que Ay no ¿Cómo le hicieron? No entiendo What the fuck ¿Por qué a la gente Si le sale? Y luego es que también Ellos la levantaban Con una Con una palita De silicona Si la levanto así Ay what the fuck This is so fucking hard No se oye muy bueno La verdad Está muy crujiente Y si ¿Cómo la levantan? ¿Cómo la quitan de aquí? O sea de verdad No entiendo ¿Y aquella qué? ¿La dejo que se haga Más burbuja o no? Esta era la parte húmeda Es que si la dejo enfriar Se pasa esto Se pega Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Creo que sí ¡Yiii! ¡Yiii! Creo que sí Ay perra Pero Pero Mira ¿Vieron? O sea Si existe Una capa Me da mucha tripofobia Me da mucha tripofobia Ver la parte de abajo Tan porosa Me da un asquete Vean este pedazo de aquí ¡Aaah! ¡Qué horror! Yo sé que varia gente Conoce lo que es la tripofobia Siento yo que toda una generación Quedó marcada No sé por qué Pero si usted no sabe Qué es la tripofobia Es una Es una fobia Es una fobia A los pocitos Es una fobia A pozos Como que Muchos pocitos juntos No sé cómo describirlo La verdad Pero yo de chiquita soñaba Ay no Ve qué asco Ve qué asco Ve lo de abajo Ay no 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 Ay déjale Apago esto Bueno le bajo Te digo que yo de chiquita Soñaba que Que las manos Se me llenaban así De puntitos Y me las arrancaba Ay no 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 De verdad era mucho Siempre he tenido yo Fobias raras pues Mira es que no la puedo Ay ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Esa es la clave Esa es la clave Así que tú digas La clave Entonces no Déjala Cállate 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 Está muy quemadiña Está muy quemadiña Pero se supone que con eso Está muy quemadiña De amor Bitch Ah no Sí sabe de repente quemadiña Es que esto es la pura parte de abajo Pues Pero no sabe mala pues Sabe a pan tostado Literal Sabe a pan tostado Bueno Esto sí la vamos a dejar Que se enfríe La voy a meter al refri La meta Ah no Pero de todos Me falta hacer esa Para terminar Si vamos a intentar La del pan Vamos a esperar Que sea la del pan Para ver cuál queda mejor Arre Plebes ya pagué la otra La otra Crepa Porque siento yo Que si me espero más Ya se me va a quemar Como esta Si ven la mosca O no ven la mosca Les decía Les decía Que yo creo que esta ya está Y no veo líquidos La veo yo muy sólida Dejen traigo otro Otro plato Creo que sí Creo que la situación Era que mis sartenes No estaban tan enteflonados Y si necesitaba No También está quemada No Espérate Espérate Pero no tanto Yo creo No No Sí Sí está quemadona Yo creo que eso es No esperar tanto A que se dé este ¿No? Y la podré levantar Ay Ay Sí se levanta Sí se levanta What the fuck What the fuck Ay ya se me rompió ahí Es que sí está un poco acuosa Del Ok no Sí estoy pudiendo Perra Espérate Ay es que sí está muy aguada Todavía Está como que muy ¿Y si la volteo? O sea ¿Y si la saco? No Ya se me rompió toda Ir a ver Sí Sí se me rompió Pero ¿Y si la vuelvo a poner así? Ahora del otro lado Ay no Pero es que ya no te puede Ay ya Ay ya 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 No me salió No me salió Y no me va a salir Honestamente no me va a salir Esto tiene demasiada ciencia Honestamente no entiendo Yo no entiendo Porque o sea Sí está quemado Y a las otras personas A las otras personas Que yo vi Pues no se le veía así quemado O sea Si acaso se veía Este como que color caramelo Pero ¿Qué es esto? Pues Está muy húmedo todavía por aquí Pero vamos a probarla Pero esto se siente un poco más como crepa Lo que no entiendo es como No es que No ve Ve O sea Deja residuo de leche todavía en el plato Pero vamos a probarla Primero vamos a probar esta Esta miren Esta fue la que más o menos Sí me salió O sea Si la ven de frente Sí se ve bien Pero esto está muy quemado O sea No No Aún así no es algo que yo Pues no voy a ir a un lugar Y decirme ¿Traes una quemadita de leche? Pues no Igual y si la ponemos así Pues sí Porque la gente ya va a saber Que está quemadita ¿No? Pero a ver Vamos a hacerla así como Le crepe Es fucking good Es fucking good Me cayó el hocico Es fucking good Tiene ese toquecito salado Que le da lo quemado Pero sabe mucho a caramelo Ay no Vean esto Esto es la tripofobia Esto Es la tripofobia en pedazo Pero Sí sabe mucho a caramelo Tiene un toqueciño ahí Don gente le ponía Le ponía Ay no Pero de más de dulce Estoy una persona Que yo casi no aguanto Las cosas dulces Me dan un poco de asco Pero esto vamos viendo Esto también está igualmente quemado Me gusta más la consistencia de esto Pero aún así Así que tú digas Encontré mi desayuno mañanero Pues no Pues yo creo que no Pero ves La neta no La neta fue un fracaso La neta yo no le creo A la gente que sale en internet Haciendo estas cosas Yo no les creo Es casi imposible O sea Como esto va a estar crudo Y lo de acá ya quemado O sea no hay un punto medio No entiendo el punto medio De esta situación Estoy ya un poco molesta Honestamente Pero bueno plebes Plebes hasta aquí va a llegar El video de hoy Honestamente es momento De rendirnos La verdad lo que hace A un buen perdedor Es saber cuándo retirarse Así que eso fue todo Por hoy hermanas Muchas gracias por escucharme Entre crepa y crepa La verdad platicamos muy padre Si gusta alguna otra receta Pónganmelo en los comentarios Y yo sin duda lo haré Bueno Sin duda no Si de repente no me quiero poner yo En líos Vaya Voy a hacer algunas recetas Que me interesan hacer Y usted podría sugerir Algunas en los comentarios Ah plebes todavía No terminan las votaciones En los Kid Choice Awards Entonces les voy a dejar aquí El link para que voten Por mí Si gustan Pero bueno Muchas gracias por escucharme El día de hoy Muchas gracias por llegar Hasta este momento del video Nos vemos la próxima semana En jueves Aquí están todas mis redes sociales Ya no estoy actualmente Es lo que les quería decir también Ya no estoy ahorita en Twitter ¿Ahorita? Ahorita No estoy en Twitter Tal vez pronto volveré Tal vez nunca Honestamente es una red social Que me agarró de las greñas Y no, no quiero yo pertenecer No quiero yo No quiero yo Por el momento No voy a estar en Twitter Yo les aviso cuando regrese Y les avisaré por Twitter O por aquí Pero si me gusta contactar Voy a estar en otras redes sociales Aquí se las voy a dejar abajo La roba Daniela Rodríguez En todas Y los quiero mucho Y los quiero ver triunfar Bye Bye Hold up Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil